Es aguayo, porque ya las anteriores han fracasado y los otros intentos han sido ociosos y han sido estériles. Yo quiero agradecerle muchísimo a este gran equipo de trabajo, el enorme apoyo que nos ha dado. Miren, cuando yo empecé con este proyecto de hacer equipo con ustedes, yo no conocía al ingeniero Martín, no tenía gusto. Yo como diputado fui, toqué la puerta de la Secretaría de Economía, toqué la puerta de una dependencia que se llama INAES, Instituto Nacional de Asistencia Nacional de Economía Social. Y el jefe del ingeniero Martín me abrió las puertas, se puso a nuestras órdenes e inmediatamente comisionó al ingeniero para que nos haya llegado. Yo quiero que verdaderamente le demos el valor que tiene el apoyo que nos ha brindado la institución, el INAES, y en lo personal el ingeniero Martín, gracias al cual hemos podido caminar a llegar hasta este punto en el que todavía no alcanzamos el objetivo, pero hoy vamos a dar un paso muy importante con la entrega de las escrituras. Igualmente le agradezco a todo mi equipo de trabajo, a Octavio, a Lore y por supuesto al ingeniero Quintín Vázquez, que es mi brazo derecho, que es la gente en la que yo me apoyo absolutamente para todo el trabajo que venimos haciendo desde la campaña, y que es una gente que me fortalece espléndidamente. Le agradezco mucho a mi gran amiga Berta, a Naya, que ella trabaja con el licenciado Tenorio, y el licenciado Tenorio, por favor, nuestra gratitud para el Berta, se han portado espléndidamente para que hoy tengamos ya listas las escrituras. Entonces, miren, se los dije el primer día que nos reunimos, y se los vuelvo a reiterar hoy, no vengo a hacerles perder su tiempo, ni vengo a perder mi tiempo. Vengo a trabajar y dar un pasito más, junto con todos ustedes y este espléndido equipo de trabajo, para llegar al objetivo final. El objetivo final, que nunca debemos perder de vista, es que el día de mañana, las cooperativas integradas puedan comprar de manera colectiva sus insumos, y no de manera aislada. Y de esa manera puedan tener mejores precios por volumen y mejores condiciones en la cómica. El otro objetivo es que ustedes vendan directamente y sin intermediarios su huaracha. Y no les paguen a las 500, que tengan ustedes la oportunidad de organizarse para vender bien vendidos su huaracha, se los paguen a un precio justo y ustedes tengan una utilidad. Y el otro objetivo que nos trazamos es abrir nuevos mercados. Hoy en día, ustedes le compran a los mismos y le venden a los mismos. Y están en un círculo vicioso del que no saben, tienen una economía de sobrevivencia y no pueden desplegar. El objetivo del cooperativismo que estamos arrancando con ustedes en Zaguayo, tiene como propósito que ustedes puedan vender directamente en León, en Veracruz, en Calcún, en Mazatlán. Como yo visualizo las cooperativas, es integradas en una federación, y esa federación de cooperativas que nos aglutine a ustedes, con vendedores y con vehículos de reparto, pueda estar llevando el huaracha directamente al mercado, obteniendo ustedes un precio justo por su trabajo. Y, sobre todo, abrir mercados a donde no existen. El ingeniero Martín González, que es un gran experto, tiene mucha fe y mucha esperanza de que por el espléndido trabajo artesanal que ustedes hacen, se pueda abrir el mercado de Europa. Y vamos a explorar hasta donde sea necesario, de la mano de ProMéxico, que esperemos que en la próxima reunión que agendemos esté aquí la gente de ProMéxico. ¿Ustedes ya conocen? Algunos de ustedes ya conocen a la señora Susana González. ¿Quién me acompañó ese día que vino? Susana de ProMéxico. Ustedes vean. No las veo. Algunos de ustedes ya la conocían. Bueno, la idea es que ProMéxico nos abra mercados para poder, no solamente vender en el mercado doméstico, sino poder exportar. Por supuesto que nos interesa, sobremanera, recibir apoyos del gobierno. Que el gobierno, a través de Linares, nos baje recursos para la compra de maquinaria. No queremos ver a los huaracheros de Zaguayo, cada quien trabajando su taller, con falta de maquinaria y con falta de capital de trabajo. Lo que queremos es que cada cooperativa tenga su propio centro de trabajo. Y que a más tardar en marzo, sería el objetivo, ingeniero, a más tardar en marzo del próximo año, recibamos los apoyos para que cada cooperativa cuente con un sitio de trabajo y con una maquinaria con la que pueda desempeñar mejor su espléndido trabajo artesanal. No que cada quien siga en su taller, por allá disperso, diseminado, batallándole con recursos porque no tiene para pagar al proveedor, batallándole con recursos porque no les ha pagado a quien le vendieron. Y ahí en ese círculo que no lo lleva a ningún lado. Nos hemos fijado como propósito para empezar el tema de la comercialización varias estrategias aquí con el equipo de trabajo que nos he hecho a favor de apoyarlos. La primera, voy a lanzar un concurso en el tecnológico de Jijilpa y voy a premiar el mejor proyecto para que nos elaboren un catálogo de sus productos y una página web de internet para promover sus productos. Eso lo vamos a hacer poniéndonos como objetivo hoy es primero de noviembre, que estemos ya con el diseño a más tardar el día 30 de noviembre. Vamos a hacer ese concurso, voy a premiar el mejor proyecto y los chavos más creativos y más talentosos que nos presenten algo que nos convenza a todos, esos se van a llevar el premio y luego, luego vamos a hacer los trípticos, los folletos, los brochures para que ya ustedes como una serie de cooperativas, son en total 10 cooperativas, ya tengan un catálogo y una página de internet para que en cualquier parte de México y del mundo ya sepan lo que ustedes son capaces de producir. Esa es una tarea que nos estamos fijando de corto plazo. Otra tarea de corto plazo que me parece una buena iniciativa de Octavio, que ya se las planteó, es que ustedes exhiban su producto en la Expo Fede de Jiquipan, ahora para el 20 de noviembre. Tener un stand donde todas las cooperativas lleven a exponer su producto, tratar de captar clientes y que ustedes empiecen a ganar experiencia en lo que es ya la venta directa y la promoción de sus productos. El otro objetivo es que con el aprendizaje que tengan de la Feria de Jiquipan estén listos para montar un stand en la Expo Feria de Zaguaro. Y por supuesto, yo estaré en la mejor disposición de apoyarlos ahí con los gastos que se generen tanto en Jiquipan como en Zaguaro para que ese no sea un pretexto y que ustedes ya puedan empezar a exponer y empezar a trabajar en equipo sobre el concepto que tanto les ha recalcado el ingeniero Marquín, asociacionismo. Ya no podemos hablar de esfuerzos individuales sin un esfuerzo de equipo. Por otro lado, el día 6, 7 y 8 está el evento León. Yo quiero que ustedes me digan si les interesa asistir. Es una feria de proveedores. Y ustedes pueden ya empezar a tomar los datos de los proveedores para el día de mañana que contemos con capital de trabajo estemos listos para comprar a nuevos proveedores en mejores condiciones de las que hoy lo venimos haciendo. Yo, por supuesto, igual que lo hicimos en el anterior, les pongo el cañón para que no tengan ustedes que el hogar se gasta. Si se animan a ir, propondríamos el día viernes 8 de noviembre. ¿Qué dicen compañeros? ¿Lentramos? Sí. Bueno, entonces, ya quedamos apagados. El ingeniero González va a conseguir por parte del INAES que haya aportesía el pago del ingreso a la expoferia. Yo me comprometo con el camión. Ustedes ahí se organizan con algunos lunches y unos refrescos. Y vamos porque de eso se trata de que ustedes ya empiecen a tener un horizonte más amplio y empiecen a ver por dónde podemos empezar a movernos el día de mañana. El siguiente paso. Ya hay un avance en los proyectos, pero no es suficiente. Tanto Lorena como Octavio van a entrar en comunicación con ustedes muy rápidamente para terminar los proyectos. Sin los proyectos no hay apoyos del gobierno. Eso que quede claro no es que al compañero se le ocurre, levanta la mano y le dice al ingeniero, oye, ingeniero, yo ocupo esta máquina. Ay, me anotas. No es así. No funcionan así las cosas. Entonces, cada cooperativa tendrá que armar su propio proyecto de la mano de Lorena y de Octavio. De acuerdo a las necesidades que tenga cada cooperativa. Ahorita yo les pediría que pudieran platicar con más calma con el ingeniero Martín para que los oriente de cómo hacer sus proyectos. A lo mejor la cooperativa de ustedes tiene la maquinaria, pero ustedes lo que ocupan es capital de trabajo. Ocupan capital para comprar la materia prima, pagarla, comprándola a un nuevo proveedor que contacte.